Pero ahora mismo el gobierno de España ha sacado el decreto para que no se pueda echar a la gente. Lo que pasa es que tenemos la costumbre en España de pensar que la casa es nuestra. Todo lo que yo le diga al abogado es confidencial. Si el banco posyó y se lo vendió a un fondo buitre, ¿qué sucede? Es decir, que el gobierno ha hecho una cosa buena, pero siempre tiene alguna rendija por donde estos se pueden colar y se pueden meter. Porque yo tenía un contrato con mi banco y mis datos se los entregué al banco, pero a nadie más. Eso no es ilegal. Claro. Me sigo sintiendo bien porque yo me centro en ayudar a las personas. Entonces al final no necesitas medallas. Yo creo que en primer lugar no vemos la tele. Ella es un gran tenedor, por eso ella está en contra de la ley de vivienda, está en contra de esto y está en contra de no poder sacar a la gente de su casa. Si tú en la colaboración no hablas de lo que a ellos les gustaría para su programa, no vuelves más. Autónomo. Las nuevas formas de esclavitud. Las nuevas formas de esclavitud. ¿Qué tal? Muy buenas. Estábamos aquí hablando con nuestra nueva querida amiga y fichaje Selly sobre lo bien que llevan algunos hombres los bolsos y vamos, no pasa nada, es un complemento más. Los bolsos no tienen género, digo yo, ¿no? Los bolsos tienen género. Solo tienen estilo, género. Si sabes llevarlo con estilo, sabes llevarlo bien, ¿cuál es el problema? Correcto, ¿no? Eso es el tema, llevarlo bien. Como la ropa, ¿no? Todo el mundo, no, es que la ropa es de hombre, de mujer, la ropa no tiene género. O es que tiene allí femenino, masculino, eso no, es absurdo, ¿no? No, no, fuera las etiquetas. O hay gente que se pinta las uñas ahora, pues si le gusta, pues muy bien. Claro, que se pinten las uñas, que se pinten los labios, que hagan lo que quiero. Mientras te quiera a ti. Claro. Que le parezca bien a él. No nos vamos a meter con él hoy, ¿no? No, hoy no. Hemos vuelto a invitarte para que nos expliques algo que yo no he logrado entender. Cuéntame. Hace unos días el gobierno de España ha aprobado un nuevo decreto o una prórroga, no sé cómo se llama, para que no se pueda desahuciar a la gente de las casas. Y es que he visto hace unos días a una señora de 88, 87 años, que la habían desahuciado de su casa y que el club de fútbol Cádiz, el club de fútbol de Cádiz, no sé cómo se llama exactamente, compra la vivienda para que no la echen. Es una cosa absurda. Te cuento esto para ponernos en contexto, ¿no? Sí. Está muy bien el gesto del club deportivo del Cádiz, pero claro, el ayuntamiento no es el que compra la casa, la compra la fundación del Cádiz, para que no echen a la pobre señora. Además, la diputación, que es como para nosotros los cabildos, tampoco hace nada. Y el gobierno andaluz, que es el competente en materia de vivienda, tampoco. Se te tiene que llegar una fundación deportiva a comprar una vivienda para que a la pobre señora no la eche. Y digo yo, pero si había un decreto antidesahucio. Si el gobierno ha aprobado el martes pasado el decreto antidesahucio. Sí, se aprobó un decreto antidesahucio. Lo que ocurre es que seguramente, no conozco el caso concreto, pero seguramente creo que la señora está en un momento anterior y el decreto es a partir de ahora. O pudiera ser de que procesalmente no ha dado el tiempo para que se pudiera, dentro de la vigencia del decreto, solicitar esto a nivel procesal y que se suspendiera, pudiera ser. ¿Y en qué consiste el nuevo decreto del gobierno? Pues el decreto nuevo del gobierno consiste en que hasta 2028 no se va a poder desahuciar a nadie que se haya sometido a una ejecución hipotecaria. Es decir, que el banco me intenta quitar la casa. Básicamente. Básicamente. Aunque nunca la tuviste, porque una hipoteca es la casa del banco. Lo que pasa es que tenemos la costumbre en España de pensar que la casa es nuestra. Y bonito pensamiento, porque así pagamos la hipoteca, pero con ese concepto. Pero en realidad es como si le pagamos un alquiler. Y sí, lo que se hace es que a partir de ahora nadie, el banco no te puede echar. Aparte de todos los mecanismos que hay, para que llegados a esa fase no te pueda pasar que llegues ese lanzamiento. Hay mucha, en una ejecución hipotecaria, el juicio por el que el banco te intenta echar, dicho para que todos nos entiendan, hay una serie de fases con las que los abogados podemos defender a la gente y los podemos mantener ahí, incluso votar, perdonando la expresión no técnica, pero hacer que directamente ese procedimiento salga desechado, archivado. Entonces, claro, la gente tiene que tener la tranquilidad de que cuando le llegue ese procedimiento hay otros mecanismos para que se archive o para que directamente llegues a esa fase. Entonces, porque si hay un decreto que desde la pandemia venía prohibiendo estas cosas, ahora se acaba de prorrogar, ¿se siguen haciendo o intentos de desahuciar a la gente? Porque no hay política ni a nadie le interesa a las personas, básicamente es eso. Y los tribunales, al final, muchas veces alargan e intentan aguantar lo que pueden para ayudar a la gente, pero llega un momento que procesalmente tienen que cumplir con la ley y con el Estado de Derecho. Pero ahora mismo el gobierno de España ha sacado el decreto para que no se pueda echar a la gente. Exactamente, para que los bancos... ¿Qué tiene que hacer una persona que está en una situación que el banco le ha dicho, pues a la calle, pues te llevo a juicio, pues te voy a echar de tu casa? Me encanta tu pregunta y te voy a decir por qué, porque me he topado con muchas ejecuciones donde yo como abogado no podía hacer muchas cosas porque la gente, cuando le llega el libro gordo de Petete, que le suele llegar una cosa así de papeles a casa, se asustan o se enfadan o van a la oficina del banco. No, lo primero que tienes que hacer es o contratar un abogado particular o si no tienes recursos ir al colegio de abogados a pedir abogado de oficio. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo primero, ya sabemos, es contactar con abogados particulares, en este caso especialistas en esta materia. ¿Y cómo sé que son especialistas? Es que una respuesta tuya va siendo siempre una respuesta, una pregunta tal. ¿Cómo sé que un abogado, tú eres en este caso, hemos tenido la suerte de dar contigo, que eres especialista en la materia? Pero ¿cómo sé yo que un abogado es especialista en esta materia y que no me va a joder la vida más de lo que ya la tengo? Pues puede preguntar en el colegio de abogados también, si es especialista o no en esta materia, porque son materias en las que he estado de alta. ¿Y tengo que ir al colegio o voy a llamar? Oye, Selly, ¿es especialista en desahucio? Bueno, yo sí puedo decir que soy especialista y aparte si buscan en Google seguramente encontrarán información de eso, pero en el colegio sí, tienen que ir a acudir personalmente. Y también si llaman por teléfono, les suelen atender o les mandan un email y les contestan normalmente. ¿Y en el colegio de oficio? De abogado de oficio lo mismo, hay determinados días, piden cita, tienen que llevar su documentación, la última declaración de la renta o el certificado del CP como que están en el paro, como que no tienen recursos, fotocopia de su DNI y muy importante, certificado de convivencia y de empadronamiento. A ver, déjelo despacio otra vez para que la gente pueda saberlo. ¿Fotocopia de DNI? Fotocopia del DNI, venga, yo me voy apuntando, venga, me tengo que llevar, sacarme, en la moto esta me están volviendo loco hoy, hoy no tenemos buen día. Sí, sí tenemos, claro que sí, tenemos buen día. Venga. Fotocopia del DNI. Fotocopia del DNI. La última declaración de la renta si lo hicimos. ¿Y si no la hicieron? Y si no la hicieron porque no estaban obligados, pues al menos algo que acrediten lo que ellos ganan, pues la pensión, el certificado de la pensión, ese papel que te manda la seguridad social todos los años, a final de año o ahora que lo están mandando a enero. O la última nómina, si ganamos más o menos como el SMI. Y también los datos de las personas con las que convivamos, hijos y demás. Si tenemos incluso una sentencia por la que nosotros estamos pagando una pensión de alimentos, oye, pues llevarla también para que vean que eso nos quita capacidad de recursos a la hora de pedir el abogado de oficio. Y es muy importante el certificado de empadronamiento. Ah, y un certificado de empadronamiento. Y con eso... Y el tocho, el libro gordo de petita que yo... Y lo que te mandó el banco. Con eso, llamas y pides cita en el colegio de abogado. Pides cita en el colegio de abogado de oficio. Y ya te lo recibe el abogado de oficio. Primero, lo más importante que la gente tiene que tener claro, con el susto ese de cuando te llega ese papel del juzgado, el procedimiento se suspende. Eso se queda suspendido, no va a correr plazo ni nada porque desde que tú pides el abogado de oficio se queda suspendido. En el abogado particular es distinto. Hay que llevarlo corriendo los papeles al abogado particular y el abogado particular prepara la contestación. Igual que cuando tengamos ese abogado de oficio que puede tardar, el colegio de abogados tiene mucho trabajo. Puede ser no efectivo porque además nos tienen que reconocer el derecho al abogado. Por eso hay que llevar los papeles de nuestra circunstancia económica. Claro. ¿Qué pasa? Que por eso se queda un tiempo suspendido, nos tenemos que despreocupar que hasta que no nos llegue la carta del colegio, como que tenemos el abogado asignado, no hace falta hacer nada. Luego, cuando llega el abogado asignado... Pero la angustia de la persona sigue. Claro, pero ahí ya no podemos hacer nada. Te llega la carta y te asignaron abogado de oficio. ¿Te toca un señor o una señora que te lo realejo? Pues es lo que te tocó. Yo vivo en Santa Cruz. Bueno, pues seguramente, estoy segura de que el abogado de oficio pondrá todo de su parte para quedar. Incluso muchas veces, lo digo porque yo también estoy en el turno, pedimos al cliente que por favor nos agilice la cuestión pasándonos el dato, aunque sea una foto, y una de dos, o vamos nosotros directamente al juzgado a fotocopiar, o se lo decimos al procurador, o le pedimos a la gente, mira, llévalo a una fotocopiadora, escanea y me lo envía. Vale. Porque estas cosas requieren un estudio pormenorizado, o sea, completo, ese libro de corte de penita. ¿Y si a mí me cae mal el abogado de oficio que me ha tocado? Bueno, ya si te cae mal, pues te podrías pedir el cambio. Volver al colegio otra vez y pedir que me cambien el abogado, porque no me entiendo, porque me cae mal, porque no me comprende, por cualquier circunstancia que puede ser, claro. Claro, es normal, puedes solicitar el cambio, pero también es verdad que tienes que justificar un poco el cambio, tampoco llena a veces. ¿Por capricho? No, porque tiene el pelo rubio, no. No, claro, o porque no te gustan los risas. ¿Porque tiene canas? Claro, porque cuando tú vas a una tienda de ropa, no quiero que me atienda la cajera porque me cae mal. Bueno, hay que ser un poquito... Sí, pero tú sabes que en la vida hay de todo. Total. Y si yo en esta angustia, en esta situación desesperada, la otra persona me intenta explicar, no me comprende o creo que no me comprende, no me entiende, pues si no hay comunicación entre abogado y cliente es difícil. Sí, la relación de abogado-cliente se basa en la confianza. Bueno, ¿quieres que comente una cosa más que me preocupa para que la gente sepa? Bueno, una vez que ya está hecha esa parte de que tenemos el abogado, ¿vale? El abogado, lo voy a explicar muy fácil. Las hipotecas, las escrituras, cuando nosotros las firmamos, seguramente tendían una serie de cláusulas que el banco, como son, sin decir palabrotas, nos impusieron sin que nos correspondiera. Entonces, en eso se van a basar los abogados para defendernos. Por eso es tan importante llevarle el tocho, el tocho cuando nos llega, porque pasa que a veces no lleva el tocho y si no te opones en ese momento, cuando llega el tocho, después es complicado. Lo importante que es tener la documentación toda y llevarse al abogado y ser sincero con el abogado, abogado-abogada, y contarle las cosas. Sí, y desnudarte con ello para que sepan todo. Todo lo que yo le diga al abogado es confidencial. Sí, eso no se va a revelar. El abogado lo que tiene que hacer es utilizar esas herramientas para poder oponerse. Hay una jurisprudencia muy fuerte, tanto en el Tribunal Supremo o incluso en el Tribunal de Europa, que no permite que el banco pueda ir más allá del procedimiento. Aparte, hay cosas formales. Porque te cobraron un montón de cosas que no tenían que haberte cobrado. Exactamente. Entonces, hay incluso una parte del proceso que te dedicas a cuestionar esas cláusulas abusivas. Y ahí le ganas un año, año y medio, dos años al proceso. Y eso está muy bien. Luego, el tema de las formalidades. Los bancos meten demandas de esas por masa. De hecho... Y si el banco coge en el proceso ese en el que tú has iniciado y coge tu deuda y la vende... Ah, bueno. Eso es muy normal. Eso está a la orden del día. Eso está a la orden del día. O sea, eso va a ocurrir siempre. Que el banco te ha presentado una demanda para que pagues la hipoteca, tú vas a pleitear con abogado propio o con abogado de oficio, y en el transcurso de ese camino, el banco dice ¡Ay, yo no tengo nada que ver con esa deuda! Eso la vendí. Es un motivo para oponerte. Para parar, para suspender, incluso para solicitar el archivo. Es más, al que se la venda, cuando venga el proceso a decir ¡Oiga, que ese crédito es mío! ¡Ojo! Porque ya tenemos un motivo para oponernos. O sea, seguimos peleando y demás. Y mientras, yo no tengo que pagar la hipoteca. Incluso podría pedir ayuda a mis familiares, porque el dueño, o sea, el deudor, la persona, ¿no? Nuestros ciudadanos a los que tú y yo queremos defender, Javier, esos directamente tienen la posibilidad de oponerse a que venga el que compró a decir ¡Oiga, cómo son las características de esta compra! Usted no puede ponerse en la posición del banco cuando me demandó, porque la compra, como se hizo el crédito y como se comunicó, no es correcta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí pudiera ser que se archivara el proceso. Si es verdad que teníamos una deuda, tendríamos que pagarla, porque la deuda está líquida, no está en cuotas, como cuando pagamos la hipoteca, está como un monto. Pero es verdad que la gente tiene que tener claro que hasta el momento, el día antes de la subasta, la gente puede parar un procedimiento de esto. Luego ya, el tema del desahucio. Si el banco posyó y se lo vendió a un fondo buitre, ¿qué sucede? ¿Lo mismo? Sucede lo mismo. Entonces podemos solicitar que incluso la deuda, que era líquida, si lo hemos conseguido, que parar, enervar, que sería la palabra técnica, enervar la acción, el fondo tendrá que liquidar cuotas por nosotros. O sea, como si fuera la hipoteca. Es reactivar. Básicamente se da la circunstancia de que comienza a reactivarse la hipoteca. Y si en ese proceso en el que estás metido, si al final el fondo buitre se queda con la vivienda, ¿tú le sigues debiendo al banco? Depende de la tasación como se haya hecho. Ahora mismo hay una jurisprudencia muy fuerte, por eso es importante ir a abogados especialistas, a no ser que no pagáramos mucha hipoteca en su momento. La jurisprudencia lo que dice es que, básicamente, si es nuestra única vivienda habitual, una vez que el banco, se haya quedado la casa, no quede deuda para las personas. No quede deuda. Vale, entonces, volvemos al origen de la comprensión. El gobierno acaba de sacar la norma, el decreto, del que no se puede echar a una persona de su vivienda. Claro. Estamos en el proceso judicial que tú has comentado y demás. Llega el momento, la persona cumple los requisitos que pone el decreto, que es vulnerable, que no tiene otra vivienda, que está en paro, bla, 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 bla. Muchas circunstancias que se pueden. Y se pueden repetir como tú nos has contado. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Tienen que acudir a llamar al gobierno? ¿Cómo se hace cumplir el decreto? Es tan simple como, si no tienen abogado en el proceso, ya pasaron la fase de la subasta, y están en su casa, tienen que tener la tranquilidad de que hasta esa fecha no se le va a sacar. Pero, ¿qué ocurre? Tienen al menos, si no tienen abogado, coger y ir al juzgado, que tiene el procedimiento, si no saben en qué juzgado está, porque perdieron en su día el libro gordo de Petete, que vayan al decanato. Se llama así. Eso es como la oficina que reparten los juzgados. ¿Vale? Entonces va al decanato con su DNI. Mire, yo tengo un juicio que me estaba intentando quitar la casa al banco. Yo además se lo digo así con esas palabras para que la gente utilice esas palabras que son más fáciles de recordar. Que si yo me pongo aquí a nivel técnico, ¿no? Entonces, y pongan en un folio escrito a mano, yo fulano, DNI, tal, con domicilio en tal, y que tengo este procedimiento, solicito no ser desahuciado o lanzado, como es la palabra que nosotros usamos, lanzado de mi casa en la ejecución hipotecaria, tal, 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 tal. ¿Vale? Entonces las ejecuciones, igual que cualquier procedimiento, tienen un numerito, pero es importante que soliciten una con fotocopia de su DNI en ese juzgado. Tiene que llevar una fotocopia del DNI al juzgado o al decanato, que es la oficina del juzgado que está ahí. Al decanato le va a decir a qué juzgado le toca. Vale. Si no, si perdió el tocho, si tiene el tocho y tiene el número de procedimiento, presentar en ese juzgado directamente la hoja solicitando. El problema es que esta medida de oficio la tienen que hacer los jueces, pero ¿qué ocurre? Que la justicia está como está porque los funcionarios de justicia, los operadores jurídicos están colapsados. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente como no tiene la información no solicita las cosas y se pudieran pasar las fases del proceso sin que se haya realizado. Entonces, es importante que se solicite. Y es verdad que yo ya lo he visto porque me ha pasado con varios asuntos que me están llegando de ejecuciones hipotecarias, algunas del turno de oficio, directamente, su señoría ha estimado que conforme y el letrado de la administración y el letrado de la administración de justicia se suspendía el lanzamiento. O sea, que le hemos ganado muchos años porque esa persona a lo mejor ya tiene la ejecución del año 2010, o sea, lleva 10 años la vivienda, pero difícilmente le van a poder sacar hasta el 2028. Pero, ¿qué ocurre? Hay una cosa que me preocupa a mí y sobre todo con fondos y compañías que son de bancos famosos, que su nombre empieza por Servi. ¿No? Yo creo que ahí ya te voy diciendo. Bueno, sin querer acusar a nadie, resulta de que se dedican o a ella, esa empresa y sus fondos, ¿no? Que luego hay una que tiene un nombre como parecido a las perlas, ¿no? Se dedican a hablar con la gente y a acosarlos prácticamente, utilizo la palabra acosar porque a mí como letrado me está pasando, directamente a los clientes, a las personas, a los ciudadanos no los acosan para que les den la vivienda o para que la suelten. Con eso consiguen fuera del proceso y fuera de ese decreto conseguir la vivienda antes. Entonces, no se puede. ¿O sea que te mandan a un bacarra a casa, por ejemplo, o te mandan a, te empiezan a acosar de cualquier tipo, o de cualquier manera? a veces no es muy caro, a veces una señora que te llama 50 veces al día. Es más, incluso son capaces de que si tú saben dónde trabajas, se te presentan en tu casa. En tu trabajo, perdón, en tu trabajo. Qué fuerte. Necesito más café. Ya. Es decir, que el gobierno ha hecho una cosa buena pero siempre tiene alguna rendija por donde estos se pueden colar y se pueden meter. Claro, es que yo creo que lo que tenían que haber hecho era, este decreto solo tiene un artículo que está muy bien porque solo, esa parte está bien, que se haya suspendido en cuanto a los lanzamientos de las ejecuciones hipotecarias que son las más graves. Otra cosa son las ejecuciones de alquiler que también están suspendidas. pero el problema está en los fondos y todas las armas y es que en España no se legisla en contra de las entidades financieras ni de los fondos y ese es el problema. Con el banco hemos topado. Tenemos que empezar a legislar contra las entidades financieras pero qué pasa que si hace una presa. te cuenta que si, que primero el gobierno no tiene mayoría para legislar en ese camino y segundo, como cambia el gobierno todo eso se viene abajo. Exactamente. Lo poquito que tenemos es malo, a lo mejor no es bueno pero como cambia el gobierno todo esto se viene abajo y nos vamos a comer todos los mocos. Totalmente y depende del color político tú sabes bien que la parte bancaria va a ser más importante o no va a ser más importante. Si está el PP y Vox no te quiero contar, vamos, los bancos tiran voladores. Imagínate. Ahora mismo a mí me parece muy positivo te lo digo. Te parece positivo el decreto del gobierno. Algo. Sí, sí, es algo. Es algo. O sea, mira, a mí me da hasta escalofríos porque hay gente que tú llegas y le dices te voy a ganar 10, 15 años o te gano 5 dependiendo de cómo esté el proceso cuando llega a ti. Entonces, ¿qué ocurre? Tú utilizas todos los mecanismos para ayudar, para ayudar pero llega un momento que la gente también se cansa. Por eso es lo que te digo que te mandan a esa gente y te dicen es que estoy agotado. Estoy agotado, Selenia, de que esta señora me llame todos los días, que la bloqueo y me llame de otros teléfonos. Llego como letrado y decirle mira, a partir de ahora tú sabes bien que tú no puedes llamar a una persona todos los días, aparte que va a ir en tu contra y la indemnización que vas a tener que pagar. ¿Trabajas tú o no trabajas en esa empresa Servi-Servi? ¿Porque esas otras? Servi-Servi. Porque a lo mejor no trabajan para esa empresa así que... Son autónomos. Son autónomos, claro. Son gestorías. Autónomos. En realidad son falsos autónomos. Todos ellos. Toda esa gente... Es un mundo muy complejo. Súper complejo. Pero por lo menos no estamos en la situación de cuando vivimos cómo se suicidaba la gente en nuestro país. Totalmente. Yo vi varios casos donde la gente se quitaba la vida de diferentes maneras, pero se quitaba la vida. Una situación tan compleja, tan dura, tan tremenda, hay una herramienta que es el decreto. Hay que ir a buscar un abogado especialista. Aquí tienen una, Selenia, pero hay muchos más, hombres y mujeres. Y si no tienen dinero, no tienen recursos, no se pueden permitir el pagar, porque ya es difícil. Si no puedes pagar la hipoteca lo más probable es que tampoco puedas pagar el abogado. Claro. Y ningún amigo te lo paga tampoco. ¿No? O sí, nunca se sabe. Nunca se sabe. Si no, tienes que ir a acudir al colegio de abogados. Los documentos que tienes que llevar antes de acudir al colegio de abogados. Y luego cuando te asignes, llevarle también otra vez todos los documentos. Sí, sí, sí. Es muy importante llevarle todo el documento. Y encima aguantar a toda esta gente que te está acosando diariamente. Claro. Y las llamadas insistentes al móvil de empresas externas que se supone que gestionan el pago. Luego, si te toca un fondo de estos, directamente van a por la casa. Yo he visto casos en los de ventas en carteras infinitas. Es decir, lo tenía el banco, luego lo tenía fondo flu flu, luego otro fondo flafla y una cadena y claro, por ahí va pasando muchas personas que son esas gestorías que contratan y al final ese pobre ciudadano... Y pregunto yo, ¿y los datos de esas personas por qué han ido pasando de flu 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 flu? Ah, eso es más importante. Porque la ley de datos ahí se la están saltando todas. Toda. Toda la cadena. Porque yo tenía un contrato con mi banco y mis datos se los entregué al banco. Pero a nadie más. ¿Cómo es posible que un montón de gente después tenga mis datos? Pues ya ves. Eso no es ilegal. Claro. ¿Y entonces? ¿Qué hay que hacer contra eso? Pero juegan con la apariencia de que tú, como ciudadano, no sabes cómo realmente hicieron el cambio de datos. O sea, cómo hicieron ese, perdón, el traspaso de datos. ¿Qué hay que hacer? Y la agencia protecciona datos. Que la gente se meta en la página de Google mira, este fondo tiene mis datos y yo no otorgué mis datos. ¿Qué ocurre? Que últimamente está pasando que están haciendo las ventas de las carteras y venden la cartera como un producto y se supone que no traspasan datos. Pero a mí me llama la atención una cosa como me ha ocurrido recientemente que un cliente me traspasó esa duda. Me dijo, mira, Selenia, ¿cómo puede ser que el banco, o sea, el fondo, perdón, que me ha llamado me llama para confirmar los datos? Pero si dice que ellos no tienen datos, como me ha llamado así, si tiene mi móvil. Es un truco para que tú le digas, que tú le estás diciendo sin decirle, sin que tú te des cuenta todos tus datos. Exactamente. Le estás entregando todos tus datos y tal, oiga, si usted tiene mis datos los tiene, ya yo lo denunciaré, pero ¿por qué los tiene usted? Esa es la cuestión. Ah, no, confirme que usted se llama Pepito, confirme que se llama Juanito. Y eso, claro, eso al final estás entregando los datos. Exactamente, además que hay un lío porque es una nueva ley de telecomunicaciones que impide que las gestorías llamen o que las teleoperadoras nos llamen o que nos vendan cosas, pero al final es como cuando nos llaman la de las compañías telefónicas y nos dicen hola, que tengo una tele para ti, ¿eres el dueño de la línea? En realidad ya tiene tu nombre y el móvil, pero lo que quiere es que le confirme los datos y conseguir la venta. Y nunca decir que sí, porque te graba. Es un mundo muy complejo, pero tú dirías que el decreto que sacó el gobierno es un decreto bueno que ayuda a la gente, es decir, que dentro de unos días no vamos a ver gente hasta el 2028, no sé que cambie el gobierno y vengan los otros, desahuciándolos de su casa. Yo creo que es muy positivo para los que teníamos, sí, 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 o sea, no los pueden sacar, o sea, es una medida directamente para los ejecutados hipotecarios. Y tú que te dedicas a este mundo, tú que te dedicas a este mundo de ayudar a la gente, ¿qué me dices tú de una persona? Entonces sabes que el decreto hay que cogerlo, lo saca el gobierno, lo aprueba el Consejo de Ministros y tiene que ir al Congreso de los diputados a que sea convalidado por los diputados. Si el gobierno tiene mayoría con sus socios o por lo que sea, pues lo sacará. Pero hay gente que vota en contra, gente que cobra 10.000, 8.000, 9.000 euros. Claro, es que lo complicado es cómo sacas a esa gente de su estándar, de su altar, de su pequeño altar. Niños poniéndolos enfrente de la gente que ha perdido sus familiares porque se suicidaron o de la gente que está llorando, de la señora de Cádiz que como ella hay un montón de Juanas, Pedro, Antonio, Enrique. Yo creo que eso es complicado. Pero una abogada que está dedicada a esto, ¿cómo ve cuando el Congreso tiene que convalidar este tipo de cosas que son buenas para la gente, carajo, son buenas para la gente y llegan allí y hay una parte que no lo convalida? ¿Cómo te sientes? Defraudada. ¿Cómo me voy a sentir? Y como humana aún más defraudada, claro, eso es política. Yo no, como no me gusta la política, no me agrada, me gustaría que la política fuera enfocada y de la última. Pero tú estás haciendo política. Sí, de algún modo sí. No, no, del mejor modo posible. Estás haciendo, por si nadie te lo ha dicho, estás haciendo política social y de izquierda. Lo sé. Pero entonces no es que no te guste la política, que estás haciendo algo por la gente desde un punto de vista que cualquiera que entienda un poquito de la vida diga, esta chica es de izquierda, está haciendo política de izquierda, está haciendo políticas sociales y hay un montón de gente en este país que eso que tú estás haciendo no les gusta. Claro que no les gusta y resulta que sería... Y están en contra de lo que tú estás haciendo. Claro, y soy una persona incómoda porque sus intereses económicos y mi ética no van en la misma consonancia. ¿Tú no ganarías más trabajando para un banco o para un fondo de esto? Es posible. ¿Sí, no? Es posible. Yo conozco mucha gente que se visten con ropa de izquierda con trapos digamos son infiltrados pero ellos creen que no se les nota, ¿no? Se ponen las ropas dicen que son de izquierda pero en realidad trabajan luego para el banco o para el fondo buitre o para la empresa aquella que está acosando o para la otra y hacen negocios y se van a comer y todo con ellos y luego veo una persona como tú que está trabajando con tal con la gente humilde con la gente trabajadora haces además el trabajo no solo particular sino de oficio también y hay gente que esto no lo valora ni lo van a valorar pero con eso vivimos o sea lo importante es al final Javier tú estás contento al final del día con lo que has hecho por los demás o lo que has hecho en tu vida Sí, a veces más bueno porque yo siempre quiero llegar a más pero yo creo que cuando uno no llega también de reflexionar oye pues hemos hecho cosas mejor hoy o peor o tal podría corregir esto hacer una autocrítica no ser complaciente ah ya hice una labor social ya pasé por ahí y dejó una limona no, ya hice las cosas bien te lo digo desde esa perspectiva decente a pesar de la autocrítica cuando me voy a dormir soy decente me siento decente sí pero tú eres una heroína yo no soy un opinador tú eres un héroe también yo soy un opinador entonces todo lo que tú estás haciendo aquí conmigo sentado ojalá lo pudiera hacer todos los días y programas que yo he visto bueno pero yo valoro más a la gente así como tú o como la gente que tuvimos el otro día las tres señoras de Visocam porque son heroínas ustedes son heroínas de la sociedad espera que te lo diga porque aunque te pongas roja te fastidia ya vale no importa ustedes son heroínas las tres señoras el otro día de Visocam tú ahora y un montón de gente más que está trabajando por otra gente para ayudar a la gente de la sociedad deberían de recibir la medalla de oro de Canarias el collar de oro de Canarias hija adoptiva de tu ciudad de tu municipio en cambio se lo están dando siempre a los mismos que están con el banco que están con los poderosos que tienen cientos de millones y a gente que se deja la piel por luchar por los demás no les dan nada no les reconocen nada entonces ¿cómo siente una mujer como tú que está haciendo cosas por los demás que una parte de la sociedad esté haciéndole de pelotas de lameculo a los poderosos y no a la gente que sirve a los ciudadanos muchas gracias Javier por las palabras y la verdad no estoy mintiendo yo te digo yo me siento me sigo sintiendo bien porque yo me centro en ayudar a las personas entonces al final no necesitas medallas es más yo no me siento ni siquiera así no me siento como una heroína ni me siento directamente como que necesito un reconocimiento yo lo que necesito es saber que si cojo un caso salvar a esa persona y con eso es suficiente yo escuché un día para mí es una heroína tú y todas las que están luchando por estas cosas pero bueno la modestia también ayuda como quien dice pero yo escuchando un día a una señora que no soporto no soporto porque estaba mintiendo y engañando tipo Ana Rosa Susana Griso en Antena 3 entrevistaron a un abogado a un perdón a un juez joven el juez pero con las ideas claras y dice el juez oiga lo que ustedes están contando ahí de los desahucios si te vas a comprar el pan te ocupan tu casa y te quedas sin nada entonces llaman un juez para que les dijera lo que ellos querían escuchar y el juez le dice no mire eso no es así yo llevo a pesar de ser joven llevo 13 años o 12 años en la profesión ejerciendo y si a usted le ocupan una vivienda porque se fue a comprar el pan no hace falta ni una orden judicial te llama la policía demuestra que ese es su domicilio y aquella persona se va a la calle ahora mismo exactamente porque tiene 48 horas y entonces cuando el juez le dice esto ellos se quedan asombrados diciendo no, no, no pero si esto no me ha pasado a mi a mi prima y a mi cuñado y se inventan el rollo del cuñado y el primo como siempre ¿qué te parece ese tipo de gente? pues mira el periodismo amarillista que lo único que intenta es tener más audiencia pero lo que dice el juez es razón pero estuvieron años diciendo que si te ibas a comprar el pan te ocupaban la casa y después le dicen al juez este no sé si tuviste esa entrevista un juez joven era de Cataluña después le dicen no, y la segunda vivienda si la tengo en el mar en la playa o en el monte y tal y voy a los 6 meses pues tampoco la puedo recuperar porque llevan allí un montón de meses le dijo eso no es verdad eso es mentira y seguían y seguían con el asunto luego cuando se fueron a publicidad te pusieron cómprate la alarma Pepito Pérez claro claro ¿cómo siento una mujer? lo que habrá pagado el patrocinador porque te digo pregunto yo ¿cómo siento una mujer? como tú hay miles no sé si millones de abogados en el país pero hay miles saben esto saben esto saben que estaban contando una mentira y un bulo hasta yo en algún momento me lo creí y cuando veo a un juez que es un chico joven preparado porque la gente joven ahora está muy preparada veo un juez hablando de esto y poniéndolos en su sitio nada más y nada menos que a Susana Griso digo chico ¿por qué tantos jueces? gente que trabaja en los juzgados gente como tú y demás no salen a los medios no cuentan la historia no hacen redes sociales TikTok esto y lo otro y dicen lo que están contando es mentira es un bulo están ensuciando la convivencia y la mentira la sociedad yo creo que en primer lugar no vemos la tele creo que la mayor parte de la gente que nos dedicamos al tema jurídico no vemos la tele y al final te enteras de estas cosas a rebote porque te lo cuenta sabes porque yo la verdad son programas y que no me no me interesan aparte por todo eso tan amarillo tan tan sacar las cosas de quicio y cuando a veces he escuchado alguna tele y no solo esa sino hay otra también que está haciendo lo mismo en determinados programas a pago Ana Rosa todos los días y luego nos enteramos que Ana Rosa tenía 40 y pico pisos turísticos por favor ella es un gran tenedor por eso ella está en contra de la ley de vivienda está en contra de esto y está en contra de no poder sacar a la gente de su casa mi pregunta era si hay tantos buenos abogados porque los hay y hay muchísimos muy buenos funcionarios jueces fiscales y de todo trabajando en la justicia porque son un par de miles buenos en España entre fiscales jueces funcionarios de todo tipo y condición en los juzgados procuradores abogados ¿por qué no desmienten estos bulos cuando los ven continuamente? yo creo que porque sería un trabajo muy extenso y están realmente dedicados a ayudar a sacar los procedimientos y no y al final pero ustedes son conscientes que hay gente no lo digo como reproche ni mucho menos sino que hay gente que se ha quitado la vida hay gente que se ha amargado hay gente que se ha enfermado pensando que eso es verdad y que esa basura de tele esa forma de comunicar a la sociedad y de hacer daño tiene unas consecuencias luego para un montón de gente pero yo creo que también porque luego esa gente es como tirártela encima cuando tú opinas de algo que ellos no quieren que tú opinas porque al final pues hay interés lo has dibujado muy bien antes o sea montamos todo un rollo una noticia y luego vendemos una alarma o sea el poderoso dinero y puede más ¿no? los intereses de una empresa que quiere vender tiene un proyecto un objetivo de vender dos mil alarmas con el famoso anuncio entonces ¿qué ocurre? no nos quieren dar visibilidad por eso porque no interesa porque ayudar a los demás es aburrido no tiene cabida ahora igual que tú has tenido visibilidad aquí vendrás más veces y si tú quieres claro y si tú quieres no, no yo sí encantado de la vida si tú quieres yo quiero depende del dueño de la tele que quiera los jueces fiscales profesionales de la magistratura el que quiera tiene las puertas abiertas para desmontar esto porque hace daño yo creo que se trataría de que a nivel periodístico hubiera un interés en que pregunte y demás yo he visto entrevistas donde realmente se le ha preguntado un profesional y he visto la cara del periodista no voy a decir presentado es directamente la cara de serio porque no le está gustando lo que está diciendo el profesional porque no coordina con sus vendebulos ahí me lo has dado porque también es culpa de los medios difundir bulos gente que compra medios de comunicación y se dedican a contar mentiras y ahí lo has dado si tú en la colaboración no hablas de lo que a ellos les gustaría para su programa no vuelves más es que ese es el tema entonces para qué le vamos a dar visibilidad a alguien que no se ajusta a los parámetros mejor pues contratar también como hemos visto muchos programas a charlatanes que no tienen ningún tipo de formación y que hablan y hablan y hablan y nada aportan o por ejemplo hay un programa que he estado viendo últimamente porque es que es la casualidad de cuando yo entro y salgo yo no suelo ver la tele pero si la conectas y el otro día estaban ahora se están dedicando a coger casos de índole penal ¿no? y los desmigajan yo no sé si sabes qué programa te estoy diciendo sí, sí creo que sí cogen casos a nivel judicial entrevistan a las partes y empiezan ahí a hacer opiniones jurídicas sin ningún tipo de criterio y opinando sobre pruebas sobre trabajo profesional de la policía porque cuando hay un crimen cuando hay una historia grave oye ahí detrás adiós buenos días hay un detrás un trabajo de unos profesionales policiales y los desprestigian en dos segundos en la tele porque han cogido pruebas porque tal y ellos llegan allí y los desprestigian y se quedan pachos pero después hay un fiscal hay una acusación hay unos abogados de parte de unos y de otros y se dedican y los desprestigian a todos una gente que lleva trabajando porque estar en ese nivel es complejo ¿no? y los desprestigian en un programa de tele que dura media hora totalmente ¿cómo te sientes al ver esa historia? yo me siento muy mal yo me siento muy mal es más me pasó hace poco que escribió un email ¿vale? a la tele no me ha contestado no, te vas a contestar ya te diré ya te diré qué programa fue lo voy a buscar te lo voy a mandar te lo digo en serio Javier y me molestó porque tú no tienes ni idea de la investigación policial o que se está realizando además es posible y lo creo firmemente que la policía lo que haya cedido a los periodistas para que no fastidien la investigación sea una información medida entonces ¿qué haces tú como periodista? claro porque tú coges la información policial como abogada ¿no? la información policial tiene unas condiciones y unas circunstancias y tal y esas condiciones las tiene que ver otro profesional que es un juez y que son unos abogados y que hay unos fiscales y oye ¿pueden darle la razón a los policías? o puede que no o puede que la defensa ya ha trabajado en otro aspecto ya haya desmontado esa historia y los otros no se dieran cuenta pero hay un montón lo que vamos es porque hay buenos y hay malos no todos los jueces son buenos ni todos los policías son buenos pero la mayoría yo creo que sí la inmensa mayoría claro entonces el trabajo de unos profesionales te lo cargas en la tele en dos segundos en un programa de media hora y analizas un asesinato y te castan pancho o un desahucio exactamente analizas un asesinato un desahucio una procedimentación con los mismos personajes sí, sí, sí y resulta que al final los que tienen la razón son los que salen por la tele los famosos periodistas que salen todos los días en un programa de sesión de mediodía y que parece ser que son doctorados en todo tipo de materias y todo tipo de temas del derecho ¿tú crees que todo esto que está pasando todos estos bulos todas estas mentiras todos estos enredos no se desmontan porque la mayoría se ha cansado no ve la tele hay un desánimo no hay voluntad de desmontarlo hay un encompló para difundirlos más todavía si cabe y no dejar entrada a ustedes los profesionales para que hablen y cuenten las historias yo creo que sí tienes razón algo de eso hay hay una mezcla entre el desánimo de las personas que a lo mejor nos dedicamos a esto porque estamos cansados de luchar contra el periodismo además hay mucho pique y también pues hay como esa especie de complot por los intereses económicos o la audiencia que genera preferimos dejar a los profesionales fuera y porque como también por ejemplo a los jueces los casos mediáticos no les gusta nada y se pretende y el procedimiento judicial además lo correcto es que se mantenga con el secreto que tienen que tener las actuaciones lo que no puede ser es que la gente tenga información o periodistas tengan información fuera del proceso y las grabaciones y las declaraciones y todo lo que has dicho en el juzgado los dos minutos están en la opinión pública voy a tirar una lanza a favor que hay casos donde los periodistas o los periódicos han colaborado en casos donde ha habido un secreto de sumario si no toda la prensa es igual pero estamos hablando de determinados personajes televisivos y demás y de gente que le han dado un pabulo porque son unos exactamente desarmados incluida la señora que tú nombraste sí, sí, las dos bueno, una cosa lamentable y hay más hay más todos estos programas que van como de programas blancos que sí y que solo tienen a personas que son allí ¿cuántos jueces pueden haber en España? pues mira no recuerdo la última estadística pero más o menos hay 10.000 20.000 sí, unos 15.000 o 20.000 por ahí y de esos no podrían haber aunque sea 100, 200 que intervinieran en las redes sociales o en los medios oiga lo que usted está contando es mentira esto no es así no es lo que pone la ley esto las personas tienen derecho ustedes están contando mentiras pero primero tiene que haber una labor de preguntarle segunda pues hay muchos jueces y magistrados que se dedican a la parte penal y no quieren esa visibilidad porque quieras que no ya se están haciendo visibles ¿no? y no sabemos los malos que hay detrás esa parte los jueces tienen que mantener además una situación de austeridad en lo que es a su vida personal en su vida profesional y también en redes pero tenemos grandes jueces por ejemplo tú sabes que hay un juez muy famoso como el de Calatayú ¿vale? que esa guerra pormenorizada como juez de menores esas explicaciones esa ayuda que le da a muchos padres cómo educar a sus hijos pero qué ocurre que luego hay muchas causas muchos procedimientos y debería preguntarse más a magistrados o a abogados que están metidos en la materia no abogados de grandes despachos que siempre también se le da mucha visibilidad a abogados pero el abogado de un gran despacho o un abogado de oficio y tal saben lo mismo saben lo que pone la ley lo único que necesita es que se desmonte toda esta historia porque hay mucho daño que se produce a la gente totalmente y desinformación que al final es lo más importante para ir concluyendo podemos darle entonces a la gente esperanza con el decreto que ha aprobado el gobierno de que a sus problemas hay soluciones sí, hombre es un procedimiento complicado pero ya directamente teniendo en cuenta eso que tomen ellos las armas sobre todo para actuar que si les llega el libro gorda de petetes con ese sobre lleno de papeles que busquen profesionales que busquen ayuda porque seguramente el abogado tendrá altas probabilidades de dejar eso en suspenso y hay gente que bueno que al final no lo han podido echar de su casa y se ha mantenido en la casa pero tienes que accionar contra el banco y hay que ir a distintos a distintos institutos para poder conseguir esta situación pues incluido también lo hablamos lo de la protección de datos hay que ir a la agencia de protección de datos vamos entonces hay que ir a quejarse al banco de España vamos pero claro hay que buscar ayuda y yo te pregunto los colegios de abogados no podrían también ayudar como parte de su actividad a desmontar todos estos bulos que se van creando en la sociedad y estas mentiras estas ilegalidades y estas historias por lo menos ayudar mira que hay colegios de abogados en este país en cada provincia hay uno ¿no? sí no podrían desmontar todas estas mentiras cuando las ven cuando los escuchan eso ya depende del decano de la junta directiva ¿no? de las decisiones que tomen yo creo que también la mayor parte de los decanos y juntas directivas cuando se han puesto en contacto con ellos han dado una posición muy coherente a lo que debe ser y al Estado de Derecho que es una responsabilidad social sí y lo hacen y lo hacen porque siempre está detrás la cuestión del turno de oficio y yo creo que es un turno muy digno se gana muy poco dinero porque es un tema subvencionado tarde y mal tarde y mal bueno aquí en Canarias pues en Canarias se tiene que pagar el gobierno ¿no? sí autónomo sí y llevan un retraso de y tú eres autónomo bueno ahora están en la consejería intentando abonar más o menos en regla y bueno si tú pasas un trimestre por decirlo de alguna manera tardas unos seis meses en cobrar entre cinco o seis meses ¿qué ocurre? que los abogados que viven puramente del turno de oficio utilizan estrategias bancarias como el confirming para que les adelanten las cantidades pero en península tienen muchísimo retraso hay comunidades que directamente tienen retraso hasta de ocho y nueve meses si tú pasas tres meses de trabajo luego el gobierno de Canarias tarda unos seis meses en pagarte sí más o menos a veces tardan seis y a veces tienen la suerte y pagan tres pagan en tres es una suerte para una persona que es autónomo es difícil es muy complicado es muy complicado muchos de los abogados que se dedican al turno obviamente son abogados particulares porque esto es una profesión liberal o sea tú puedes pues como de otras profesiones liberales pues puedes hasta ser profesor por la mañana dedicarte a esto por las tardes y demás pero es complicado al final el que está en el turno es porque realmente también le gusta ayudar pero es que ser abogado de una oficina es también de héroes y es también una ayuda social que se presta es verdad es verdad que luego les paga al gobierno tarde y mal pero les paga mal pero están prestando un servicio social están prestando un servicio bueno para la comunidad y tampoco son héroes no los están reconociendo como tal y estaban haciendo una buena labor porque podrían estar tranquilamente haciendo otra cosa claro además la gente tiene que pensar que todos los días las 24 horas del día tienen a un abogado designado por en este caso nuestra provincia pero en cada colegio de España designado para atender a detenidos a víctimas de violencia de género a menores eso ocurre todo el tiempo y esa labor de esos operadores la están sosteniendo abogados directamente que se pagan su autónomo que se pagan sus costes de hacienda y se pagan su mutualidad pues niña que te digo que muchas gracias a ti Javier seguiremos en contacto porque esto nos va a seguir trayendo tela y a toda la gente que quiera aquí debajo nuestra realizadora magnífica y brillante Valesca hola Valesca nos hemos nombrado hoy va a poner mi número de teléfono para aquellos que quieran mandarnos cositas contarnos cosas y demás y por supuesto el número de teléfono el contacto la forma de contacto de Selenia que trabaja en la calle Castillo me dirías dicho ¿no? si en la calle Castillo frente al Parlamento te lo nombro que te gusta que te lo nombre el Parlamento si yo salvaría 10 y 60 los mandaba a su casa porque hay 10 buenos tú me notaste la ironía ¿no? si, si con cariño con cariño pero mira bueno que estás al lado del Parlamento no se te pegue nada de allí lo malo solo lo bueno y en la calle Castillo en Santa Cruz ¿en qué número? el 41 41 piso en el piso primero hace publicidad ya que estás haciendo una cosa buena para la gente estoy en el piso primero en la oficina 107 y bueno lo más importante es que la gente hoy haya aprendido algo nuevo y yo si me lo permite Javier yo quiero que sepas que yo también te considero un héroe porque todo esto que hace todas estas tertulias y abordando estos temas consigues hacer cosas que todas esas personas de las que hemos hablado no lo hacen los héroes son ustedes las chicas de Bisocan como las llamo yo entre comillas chicas de Bisocan y la tele y la tele que es una héroe también porque sacar estos temas en los momentos en los que vivimos no es fácil porque luego te pegan el hachazo y no te llaman de las administraciones y no te dan publicidad y el dinero de las grandes administraciones se va a los que lamen culo y no a la gente que hace una labor social entonces en Canarias no interesa como muchos sitios de España que se hable de estas cosas que se informe a la gente y que no se les dé visibilidad a gente como tú ni a las chicas de Bisocan el otro día o de tantas otras personas que han pasado por aquí no interesa entonces se da dinero a medios para que tapen este tipo de cosas pero bueno aquí seguimos y para adelante gracias a la tele gracias a ti gracias a la gente que nos sigue y tenemos que seguir sacando cosas y hablando tenemos que quedar un día para hablar de los autónomos un sector muy 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 maltratado en Canarias maltratadísimo bueno en Canarias y en toda España pero en Canarias en especial y la desinformación que tiene o sea que cuando quieras aquí estamos y los bulos que hay sobre todo esto y los autónomos perseguidos no me tires más de la lengua porque si no seguimos porque he visto que querían hacer algo con los impuestos en Canarias con la RIC y con tantas historias y digo pero joder si lo que tienen que hacer es ayudar a los autónomos que creen empresas y que saquen la región para adelante no se dediquen a fatidiar a la gente ese tema va a traer tela no y la productividad no es que tienes que producir coño como que tengo que producir vamos a hablar un día de la productividad también de algunos que están empeñados en que tenemos que trabajar más y por menos las nuevas formas de esclavitud y eso que no sabías de política porque acabas de lanzarla pero completa la nueva forma de esclavitud para que tengas un fin de programa bueno para que se quede con ganas de más pues seguiremos niña muchas gracias a ti Javier siempre a tu servicio heroína al tuyo tú eres una héroe de Canarias y hay muchas más hombres y mujeres anónimos que hacen muchas cosas buenas por los canarios y por las canarias y que nadie les va a entregar la medalla de oro pero lo importante es la labor que hace gracias gracias a ti